Se retiró Javi Hernández e ingresó el peruano Alexander Callens, jugador que sonó para Boca en el mercado de pases de verano en la República Argentina. Bueno, finalmente dejó la Major League Soccer en el New York City para jugar en Europa, en el Girona. Todo el mismo grupo económico, claro. Centro cruzado, Oriol Romero para quedarse con la pelota. Javi Hernández afuera y Callens adentro. A ver si llega el séptimo de Girona. Callens. El canal peruano también Stone y el uruguayo bueno. Esperando, se la bajan a Stone y no, gol directo. ¡Gol! Del Girona, la primera que toca. El duele botones sacando, señoras y señores. El puesto llega. Y dice, no más. Hasta aquí llegamos en Monteliby. Ha goleado Girona. 6 a 2. A Almería. Sigue sumando. Así es, gente. El día de hoy Alexander Callens goleó a la Almería por 6 a 2. Como lo están escuchando, ni bien entró al campo, puso una asistencia magistral para que el equipo pueda poner del 5 a 2 a un 6 a 2. Como lo acaban de escuchar, estaban buscando en un tiro de esquina donde él pudo bajar el balón y poner la asistencia. Ni bien entró, tocó el balón y pues con esa increíble atajada con la, bueno, no atajada, sino con la cabeza. Bajó el balón para que el goleador ya del Girona, Estuani, pueda anotar el sexto gol y terminar esta goleada 6 a 2. El Girona contra la Almería con una increíble participación de Alexander Callens. Así es, sorprendió a toda la prensa española porque ya muchos saben que Alexander Callens es nuevo en el equipo y muchos pensaban que necesitaba adaptarse mucho más al grupo, como esperar debutar después de varios partidos. Pero como lo acaban de ver, no. Alexander Callens debutó al partido anterior en este, hizo una buena participación y yo creo que después de ahora ya lo van a poner mucho más de titular y ya no van a esperarlo más. Ya que como todos sabemos, Alexander Callens tiene un increíble nivel y el día de hoy el equipo del Girona goleó por 6 a 2 y pues sigue sumando puntos y en un increíble partidazo que demostró que Alexander Callens y todo el equipo sí juega bien y bueno, además el peruano puede dejar el arco a favor del equipo ya que como todos sabemos la defensa del Girona estaba fallando mucho. Cada partido terminaban goleados o terminaban con marcadores en contra porque no podían dejar su arco en cero pero esta vez dejaron solamente dos goles en contra y esta vez pues su equipo recibió solo dos goles mientras que anotaron seis goles y pudieron ganar por 6 a 2 al equipo rival. Ahora dejemos ustedes en los comentarios que opinan al respecto. ¿Creen que el Girona y Callens deben seguir jugando tal y como lo hicieron de titular o entrar de suplente al medio tiempo? ¿Creen que Callens debe entrar solamente suplente o pues ya tener la titularidad asegurada? Ya saben que estaré viendo a todos. Recuerden además que hoy se está jugando el partidazo de Paolo Guerreo Racing contra Arsenal que estaré subiendo aquí el resumen y lo que dice la prensa argentina que ya espera su debut de titular ya debutó como suplente unos minutos y ahora quieren debutarlo como titular quieren que debute como titular y que anote goles y también estaré subiendo el resumen del partido entre Cristal y Melgar Así que ahora sí, nos vemos en un próximo video. Recuerden que me ayudó mucho dando el like, compartir el video, suscribirnos al canal si aún no estás suscrito y ahora sí, gente. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau, gente.